¡Buen balón profundo! ¡Buen disparo! ¡Gol! ¡El gol que les da la ventaja en el partido! ¡Eso es! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eriksen! ¡Pegó en el poste y lo pueden festejar! Se estaba escapando en la pelota y al final asistida por el palo termina en el festejo de gol. Tengo la impresión que... Transporta la pelota a zona de ataque. ¡Eriksen! ¡Gol! Ha sido una gran definición, es que ni con escalera llegaba el arquero. ¡Están los goles memorables y los que se quieren olvidar inmediatamente! ¡Este es uno de ellos! ¡Ahora sí! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Esta puede ser peligro de gol! ¡El quinto de la Vía! ¡Oh!